Ah vale, ahí abajo. Son bots, eh. Vale. ¿Dónde están? No veo a los chistes. Hay que bajar el otro. Otro muerto. ¡Adiós! Me ha tumbado, eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me ha bajado. Bájate. Javi. Ahí. Voy, voy. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué está? ¿Dónde está? Allí. Allí, allí, allí. Ahí va uno. El de arriba pilla. Ese está ahí. Está blanco, joder. Está ahí otro. Hostia, la tormenta. Están reivindos, eh. Son esos. Vienen, vienen, vienen. Gente de aquí. Reis, pero. Vale, vale, vale. Ha ido. Hay que matarlo, hay que matarlo. Hombre, claro que sí. Sí. Muerto. Una corona. Pilla a la vez. Pilla a la tuja. Y los dos están por aquí arriba, ¿no? Se están riendo, eh. Aquí hay explosivos. Por si queréis hacerlo de la... Gracias, tío. Ya está. Vale, vale. Hay que irse a la zona. Sí, sí. Chavales, toma. Toma, 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 toma. Luis. ¿Qué? Toma. No sé dónde estás. Ahí, detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya, detrás. Ah, gracias. Cuidado que van a venir. Por ahí llevo. Ya está de boca. Vamos, vámonos. Sí, pero vamos juntos. Vale. Aquí están, aquí están, aquí. Ahí están. Está blanco, está blanco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí, está ahí. Está blanco. Queda, no sé dónde está aquí. Ahí, ahí. ¿Dónde he marcado? Vale, vale, vale. Cayo uno. Vale, está caído, uno caído. Treinta y tres. Treinta y tres. Ahí está volviendo. Venga, 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 venga. Muertísimos. Buenadísima. Buenadísima. Pues ya tenemos corona para mañana. Bueno, Javi ha pillado otra. Hijo de... Hijo de mil putas. Buenadísima. Buenadísima. Muy buena. Lo que cuesta ganar, macho. ¡Diabes! ¡Diabes! ¡Muy rica! Pues sí, pues sí, pues sí, eh. Se saborean más, eh. Sí, las últimas sí. Sí. Un buen rato aquí haciéndolos... Un buen rato aquí haciéndolos.